Música 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 Carolina Música 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 Porque los gritos, porque los gritos, tienen derecho a pasarlo también, tienen derecho a pasarlo también. Porque los gritos, porque los gritos, tienen derecho a pasarlo también, tienen derecho a pasarlo también. Tantos Mercedes, tanta comida, dime por qué, dime por qué, dime por qué. Tantos Mercedes, tanta comida, dime por qué, dime por qué. Tantos Mercedes, tanta comida.